¿Qué pasa chavales? Aquí Manolo Loquendero y bienvenidos todos a mi canal de Youtube. Hoy reseñaremos Gran Turismo 2 para la Play Station 2. Empecemos por el principio, me parece una puta mierda. En serio, el solo y mínimo hecho de intentar pensar en el me hierve la sangre, debería morirse esta basura. Es una cagada, ni la persona más bondadosa del mundo le daría una oportunidad, hasta Satanás cagaría algo mejor en su cojonudo váter infernal lleno de pinchos, porque el que engendro tal vomitiva atrocidad merece morir. Es más, ni siquiera es de la Play 2, sino de la Play 1, pero yo lo jugué en mi PS2 chipeada edición dorada extrema de Guitar Hero 6 con controles de triple joystick y me arrepiento rotundamente de haber jugado con mi mando de los joystick a esta basura porque pasaron dos horas y ya tenía las manos sangrando. Definitivamente debería dejar de golpear la pared cada 10 minutos sin razón aparente pero en serio es una puta mierda y lo odio. Me cago en la puta, los coches de mierda que trae tienen una variedad microscópica, ni siquiera está el coche de MrBeast. Lo cual hace que sea una basura, sus circuitos son super estresantes y penosos, tan penosos que me puse a llorar en mi segunda partida al punto de inundar mi casa porque el hecho de que alguien intentara vender esto me deprime y sus controles. Oh, sus controles me duelen a la vida, Dios, pero que puto asco, no puedo girar del puto coche porque se desintegra entero contra la pared. Como lo odio me cago en la puta, ni el juego del señor que se masturba con un matillo en un balde y que tiene que llegar al espacio me molesta tanto, coño, si es que ni siquiera tiene bailes del formite, es que me cago en la puta madre del juego. Me cago en Sony, me cago en Play Station, me cago en Play Fony Digital, me cago en Sony Computer Entertainment, me cago en Sony Greatestics y me cago en Metacritic porque este juego no se merece nada bueno y voy a matarlos a todos. Hasta mi jodida PSP tiene más potencia que la Play 1, y mi PlayStation Vita puede correr el puto Sonic Unleashed, que su versión de Play 2 es magnífica, tiene unos gráficos avanzadísimos para la época y se ve mejor que esa mierda a la que llaman Sonic Frontiers. Dios, como me envicia el Sonic Unleashed de la Play 2, sin el yo no tendría a mi papá en casa porque a él también le gusta mucho, en serio, Sonic Unleashed de Play 2 es el mejor juego de la historia no como Gran Turismo 2, que es una mierda mierdolera mierdosa, con gráficos mierderamente mierderos y con controles vomitivamente horrorosos, como odio ese juego. ¿Me cago en la puta? Perdonen por el silencio es que me acabo de acordar de como odio ese juego, ahora les cuento. Empecemos por el principio, me parece una puta mierda. En serio, el solo y mínimo hecho de intentar pensar en el me hierve la sangre, debería morirse esta basura. Es una cagada, ni la persona más bondadosa del mundo le daría una oportunidad, hasta Satanás cagaría algo mejor en su cojonudo váter infernal lleno de pinchos, porque el que engendró tal vomitiva atrocidad merece morir. Es más, ni siquiera es de la Play 2. Si no de la Play 1, pero yo lo jugué en mi PS2 chipeada edición dorada extrema de Guitar Hero 6 con controles de triple joystick y me arrepiento rotundamente de haber jugado con mi mando de los joystick a esta basura porque pasaron dos horas y ya tenía las manos sangrando. Definitivamente debería dejar de golpear la pared cada 10 minutos sin razón aparente, pero en serio es una puta mierda y lo odio. Me cago en la puta, los coches de mierda que trae tienen una variedad microscópica, ni siquiera está el coche de MrBeast. Lo cual hace que sea una basura, sus circuitos son super estresantes y penosos, tan penosos que me puse a llorar en mi segunda partida al punto de inundar mi casa porque el hecho de que alguien intentará vender esto me deprime y sus controles. Oh, sus controles me duelen a la vida, Dios, pero que puto asco, no puedo girar del puto coche porque se desintegra entero contra la pared. Como lo odio me cago en la puta, ni el juego del señor que se masturba con un matillo en un balde y que tiene que llegar al espacio me molesta tanto, coño, si es que ni siquiera tiene bailes del fornite, es que me cago en la puta madre del juego. Me cago en Sony, me cago en Play Station, me cago en Plifony Digital, me cago en Sony Computer Entertainment, me cago en Sony Greatestics y me cago en Metacritic, porque este juego no se merece nada bueno y voy a matarlos a todos. Hasta mi jodida PSP tiene más potencia que la Play 1, y mi Play Station Vita puede correr el puto Sonic Unleashed, que su versión de Play 2 es magnífica, tiene unos gráficos avanzadísimos para la época y se ve mejor que esa mierda a la que llaman Sonic Frontiers. Dios, como me envicia el Sonic Unleashed de la Play 2, sin él yo no tendría a mi papá en casa porque a él también le gusta mucho, en serio, Sonic Unleashed de Play 2 es el mejor juego de la historia, no como Gran Turismo 2, que es una mierda mierdolera mierdosa, con gráficos mierderamente mierderos y con controles vomitivamente horrorosos, como odio ese juego. Me cago en la puta. Y sobre los mapas. Hay uno tan malo que tiene la forma de una puta polla, quien cojones mete un mapa tan malo como para que tenga forma de polla, y que los detalles de la punta de la polla sean caminos alternos. Es que es una experiencia tan vomitiva que no la recomendaría ni a mi mayor enemigo. ¿Me cago en la puta? En serio, el solo y mínimo hecho de intentar pensar en el me hierve la sangre, debería morirse esta basura. Muy bien chavales hasta aquí el vídeo. Adiós chavales, espero les haya gustado mucho el vídeo. Suscríbanse a mi canal y denle like, y el que no tenga mi misma opinión se puede ir bien a la mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!